El senador Juan Córdoba manifestó su desacuerdo con un nuevo paro agrario destacando que es necesario la paz en el campo para que haya paz en Colombia. Yo creo que si los pactos que se suscribieron en el pasado paro agrario no se realizan pues lo obvio es que haya una nueva convocatoria y una protesta para el cumplimiento de esos pactos. Pero pues siento que hoy todos los voy a hacer, si todos los colombianos han entendido que si no hay paz en el campo, no hay paz en Colombia. Así de que esos pactos hay que cumplirlos, me parece que es como el mensaje muy claro para todos los colombianos. Por su parte el representante de la Cámara por Boyacá, Umbreiroa, invitó al sector agropecuario para continuar dialogando y así desistir de un posible nuevo paro agrario que solo perjudicaría al departamento. Yo quiero invitar con el mayor respeto al sector agropecuario, que seamos ecuánimes en las apreciaciones, en las observaciones. No podemos dejarnos llevar por dos o tres personas que estén vinculadas en un escenario político por atacar un escenario político y solamente dejarnos creer de ilusiones. Hoy el mismo Monseñor lo ha demostrado y creo que es la fe garante. Y si Monseñor nos dice que se han venido cumpliendo los acuerdos firmados por el gobierno nacional y el sector agropecuario, tenemos que creerle a él que ha sido una de las personas serias que ha tenido este proceso de paz, el proceso agropecuario en el departamento de Boyacá. Por eso los invito a que reflexionemos bien. Las situaciones con diálogo se consiguen las soluciones, pero con bloqueos, con paros, muchas veces se nos dificulta más y se atrasa el desarrollo para nuestro departamento. Yo quiero invitarlos a que dialoguemos, que lo que haga falta cumplir por parte del gobierno, el presidente de la República y el señor ministro, están en la mejor voluntad de hacerlo. Pero que tengamos la posibilidad de sentarnos siempre a dialogar antes de tomar acciones que vayan en contra del progreso y del desarrollo de nuestro departamento. De esta manera se espera que los acuerdos ya firmados se cumplan en su totalidad para que así se les garantice un mejor porvenir a los campesinos que tanto luchan para que todo el país tenga que comer.